Oh, 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 mentirosa No me importa que de amor te mueras Me dices que no es cierto que tú mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas lo que voy a querer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaetón, y no te importa para nada Lo que sienta el corazón solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil No es fácil, es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Te dejaste mareando sobre el triste mujer Te cuides o si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no te importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que me amas, tú me dices que me amas, tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras